El huevito para que le pongan a la chica Échale el huevito No importa si es quien los pega, aguántese por el carnaval Y el polvito, ¿dónde están? Carnavaleros, eso Ahora sí vamos a bailar, vamos a bailar Sigue bailando, sigo gozando Y cuando te salen, andamos conmigo Pienso en ti, acariciando en mi vida, pienso en conmigo Amándote, paso mis días, porque cuando me caeré Amándote, soñándote, así es mi mirada desde que me amaré Amándote, soñándote, estoy segura que sin ti no podré vivir Ay, ay, amor, mi corazón, estoy aquí, pensando en ti Ay, ay, amor, mi corazón, aguantote, yo soy muy feliz Y como nos vamos pasando, mi gente linda Saludos cordiales para los amigos que están ahí a fondo Para las amigas que están por aquí, cuiden al noche Amándote, soñándote, soñándote, así es mi mirada desde que me amaré Y yo soy muy feliz Pienso en ti, acariciando en mi vida, pienso en ti Amándote, amándote, soñándote, soñándote, así es mi mirada desde que me amaré Amándote, soñándote, estoy segura que sin ti no podré vivir Amándote, así es mi mirada desde que me amaré Amándote, soñándote, soñándote, así es mi mirada desde que me amaré Los quiero muy agradecidos, gracias a los milagres, gracias a los milagres de Francisco Coro, Miguel Coro, también acá en el Festival del Poncho Loco. Quiero saludar también a los grandes oficiantes, oficiantes de esta noche, con un gran avance con Sefiras, así que con el Sefiras vamos a bailar. Quiero ser propietaria, nuestra vida, rosa y un parque, es dar una manera, quisiera que tú sepas la verdad, que estoy enamorada de tu amor, solo que me pides tu nombre, si es que tengo fe, no estoy contigo, si no para alejarse yo de ti. Porque tanto daño me aburrido, si no para alejarse yo de ti, porque tanto daño me aburrido, a veces siento que te salves, quédate conmigo por siempre, amor. Porque tanto daño me aburrido, si no para alejarse yo de ti, porque tanto daño me aburrido, si no para alejarse yo de ti, porque tanto daño me aburrido. Porque tanto daño me aburrido, si no para alejarse yo de ti, porque tanto daño me aburrido, si no para alejarse yo de ti. Si no será difícil ya olvidar de tu amor, porque tanto daño me aburrido, si no para alejarse yo de ti. Si no será difícil ya olvidar de tu amor me aburrido, si no para alejarse yo de ti, porque tanto daño me aburrido. Chigar el kagika, yuca su gitusa, caro y el kagika, yuca koyanasa Yuca ma guisa iri, yuca ma parra iri, iban tan tukungi, iban tan pasaco Busco el kagika, suca hua cascata, jamapa taringi, yuca koyanasa ¿Dónde están los roches rojos? Los orgullosos de Tocompeche ¿Dónde están los clientes más alegros? ¿Dónde están los clientes más alegros? ¿Dónde están los clientes más alegros? ¿Con razón cambiaste tu mano de teléfono? ¿Hasta el querer de tu pelo es cambiado y grata? ¿Dónde están los clientes más alegros? ¿Oye hermano? ¿Hay uno hoy? ¿Se va para la pata de Dios? ¡Oye! La pata de Dios ¿Y es así de mi amor? ¿É que sal y es así de mi amor? ¿Se van tenemos los clientes más alegros? ¿Dónde están los clientes más alegros? ¿Se van los clientes más alegros? Por fin... ¡Chinita! A ver, a ver, a ver... ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Chuña Vina, solo para el cardamal! ¡Gracia! ¡Apañilo! La hija de mi amigo Raúl, pues Raúl Bonocho ¡Salsita! ¡Ahora! Este corazón que sufre por tu amor, no digas que no, no digas que no A este loco amor de la tuya también, no digas que no, no digas que no Aunque te casaste, fue por el nuestro error, por tu indecisión, fue por mi traición Ahora mi conciencia no me hace feliz, el que hace sufrir, el que hace sufrir ¡Ahora! Un saludo para Cristian López y su gallana Cuando más te amaban, tú dijiste sí, que serías de mí, solo para mí Nunca se había visto un amor así, tú eras muy feliz, yo era muy feliz Pero luego con tus dudas, me dijiste no, de tu familia, no me aceptará Y también para el ení por todo ¡Ahora! 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 mal amor y vuelve a mí, si aún te eres feliz, dejaré de olvidar a ese mal amor. Una vuelta, una vuelta, quédate conmigo, hasta... ¡Ay! 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 ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! ¡Ay, mamita! Un abrazo fuerte pa' el Bonarrovi 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 les quiero a ti salud ¿Dónde están tus panas? ¿Dónde están las familias? Hoy que estoy tomando, me atrevo a recordarte Hoy que estoy bebiendo, necesito llamarte Hoy que estoy tomando, me atrevo a recordarte Hoy que estoy bebiendo, necesito llamarte Pero no puedo, porque estás conmigo Pero yo entiendo, sé que estás casada Que mañana, tú mismo me llamarás Y mis mensajes desbloquearán Os recuerdo clarito como me dijiste Soy casada, pero no amada Viendo dentro yo Salud Está aquí Está aquí la galla de Tejarra Banera Está aquí los guamoteños Calla Alito hay mamita ¡Sírvase! ¡Dónde está la botella! ¡Dónde está la señorita Royce! ¡Dónde está la señorita Royce! ¡Dónde está el amor de tu vida! Bella, voy a tomar por ella Cerveza, rollo y vino Por la mujer más bella Botella tras botella Voy a tomar por ella Hasta que amanezca Y vengas a buscarme Pero no puedo Porque está con otro Pero yo entiendo Sé que está casada Tal vez mi consuelo Es que mañana Tú misma me llamarás Y mis mensajes Y mis llamadas Whatsapp Me enseñar Fotos Y videos Doscientas celebraremos La ventrubo de mi muerte Tu querida rumbo hacia el altar Yo me iré rumbo a mi tumba Doscientas celebraremos La ventrubo de mi muerte Tu querida rumbo hacia el altar Tu querida rumbo hacia el altar Te vestirás de blanco Con tus mejores ajuares Y brindarás a mi nombre Por tu nueva felicidad Te vestirás de blanco Con tus mejores ajuares Y brindarás a mi nombre Por tu nueva felicidad Serás la novia más linda Como soñamos un día Doscientas celebraremos Doscientas celebraremos Rodaré tu felicidad Rodaré tu felicidad Serás la novia más linda Como soñamos un día Doscientas celebraremos Rodaré tu felicidad Rodaré tu felicidad Rodaré tu felicidad Rodaré tu felicidad Se podrá ir con otro Se podrá ir con otro Pero yo sé que de este cachito ¿Quién se sirve ahorita conmigo? Yo ya estoy preparado Rodaré tu felicidad Y ustedes ¡Saludcita! Me contaron que te casas El 14 de febrero No sabes cómo me duele La decisión de ustedes Y me contaron que te casas El 14 de febrero Doscientas celebraremos La de tu boda y mi muerte Tú te irás rumbo hacia el altar Yo me iré rumbo a mi tuyo Doscientas celebraremos La de tu boda y mi muerte Tú te irás rumbo hacia el altar Yo me iré rumbo a mi tuyo ¿Dónde está la familia Morales? Te llevarán rumbo al altar Camino a tu felicidad En cambio a mí me llevarán Cuatro panas a la tumba Cuatro panas a la tumba Te llevarán rumbo a la tumba Camino a tu felicidad En cambio a mí me llevarán Cuatro panas a la tumba Te pondrás el anillo Que sellará tu compromiso Que en cambio a mí me sellará Cuatro piedras en mi tumba Te pondrás el anillo Que sellará tu compromiso Que en cambio a mí me sellará Cuatro piedras en mi tumba ¿Cómo lo voy a reconocer? ¡Maria Belén! Usted sí ya está vestida de cordia al momento ¿Ya falta el pesebre ya? ¡Maria Belén! ¡Un abrazo fuerte! ¡A usted! ¡A sus amigos! ¡Uy mira quién mande esta chuta! ¡Para Dios! La familia en Ticachi La familia en Ticachi ah ah y y y ¡Familia Muñoz! ¡Familia Guadalajara! 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 ¿Dónde está el rumbo de Panamá? ¡Qué bonito! La Banda de Buena Coro, Salucita, la Gallala de María Belén y Gicachi. La Banda de Buena Coro, Salucita, la Gallala de María Belén y Gicachi. ¡Ayúdame! 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 ¡ весelé! ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Vamos, ahora! no hay! ¡Barije! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!